y ahora en el club de la buena gente nos vamos hasta la escuela de hostelería de arcos una semana más para que sus alumnos nos sorprendan y nos deleiten con recetas algunas veces más tradicionales otras más innovadoras y en otras ocasiones pues una fusión de ambas que también es perfectamente compatible porque no pero en este caso nos quedamos con una receta de toda la vida muy conocida en arcos por ejemplo se le llama abajado y lo van a elaborar juntos curro barroso y tomás sánchez que son alumnos del primer curso del ciclo del grado medio perdón de cocina del ies al minares en arcos de la frontera pues vamos a ver cómo elaboran estos alumnos esa receta el abajado tiene buena pinta verdad bueno pues esto en los días de invierno en antiguamente en el campo bueno todavía hoy se sigue haciendo menos pero se sigue haciendo antiguamente en el campo como decía los trabajadores un buen abajado de espárrago y reponían fuerzas para continuar con la tarea dura tarea del campo estamos de nuevo en la escuela de hostelería de arcos grado medio de cocina del ies al minares que solemos visitar pues cada 15 días aquí en el programa en el club de la buena gente y hoy el abajado de espárragos está prácticamente listo pero vamos a hablar con tomás y concurro que son los artífices de este abajado de espárragos tomás es del puerto de santa maría curro de villamartín y son alumnos del primer curso del grado de medio de cocina del ies al minares y esto tiene una pinta y porque el olor no se puede transmitir a través de la tele sino impresionante bueno chicos qué tal cuéntame por ejemplo tú tomás del puerto de santa maría vas y vienes todos los días para estudiar como lucia no encontraste hueco en no había hueco en otro sitio y ya me acomodé aquí y ya me hice la rutina de venir en tren y autobús y ya en cádiz me llamaron en san luca también pero preferí quedarme aquí porque estaba a gusto ya contento no sí sí el grupo y los profesores súper contento preparado alguna vez abajado de espárragos no es la primera vez que lo preparo la verdad esto está buenísimo está viendo la semana toda la semana pero es la primera vez que lo preparo ahora nos van a explicar los pasos y los ingredientes porque ya básicamente está para rematar no pero a lo mejor ocurre si habías hecho alguna vez abajado por lo menos lo ha probado eso es sopa de tomate eso sí he hecho pero abajado nunca nunca lo había hecho vamos que más o menos parecido y la verdad que sí bueno qué ingrediente vamos a necesitar o habéis necesitado para la elaboración principalmente espárragos porque sin espárragos no haya bajado de calidad y un bueno ajo de espárragos 3 ajos de dientes o 2 depende del tamaño 4 o 5 huevos y picante una cebolleta y aceite de oliva también pimentón dulce y las patatas y las patatas para la patata y digo yo que nos falta lo más importante el pan el pan cateto del día anterior si no no cuaja la cosa que habéis frito previamente para que no haga falta hacerla en el sofrito esto luego yo no sé bueno hacerlo no lo ha hecho tomás nunca probarlo no sé si lo has probado probarlo probarlo yo no lo he probado a ver si yo es la primera vez que lo he probado que lo voy a probar está de categoría te lo digo yo vamos a echarle los huevos poco a poco vamos a echarle los huevos uno a uno que se vayan incorporando a y ya cocinabas de pequeño tomás o que yo de pequeño de pequeño no pero cuando era tenía así 10 12 años si me animaba en casa así más que nada postre me gusta más la pastelería que la cocina pero me gusta en general todo pero este año me ha animado a aprender de verdad martes en este mundillo que no es fácil no es por desanimados pero dura dura y mira que lleva un poquito pero ya sabemos que la cocina en gamberra digamos sacrificada también después porque el día de mañana que querría hacer pues o pastelero o digamos jefe de cocina pero por ejemplo en francia o en el norte de españa en un sitio que me guste de gastronomía pero a mí me gusta hacer pastel pastel de pastelería o repostería francia o suiza entonces ya suiza es un mundo aparte suiza sí y curro porque te animaste a estudiar a mí siempre siempre me ha gustado la cocina siempre he hecho mi casa con mi madre la ayuda y no sé me animé a hacer cursos y por ahora bien me está gustando bastante bueno la cocina es un mundo de hombres los grandes cocineros la mayoría son hombres o sea que si aquí además por lo que yo veo soy más chicos que chicas igual que tu compañero así bien javier martín todos los días cuando llegas a tu casa ya no es más que a veces voy conmigo sino porque lo fundamental aquí es probar los platos que hacéis ahora ahora lo tenemos que probar para ver si tenemos que echarle más menos sal en los programas de cocina de la tele siempre se ve no siempre se le dice al a los aprendices hay que probar hay que probar antes de sacar el plato no el abajado de espárragos de tomás y curro alumnos del primer curso del grado medio de cocina del 10 al minares vamos con un poco de agua ya está casi listo básicamente ya espera que se deshaga un poco todos los últimos ingredientes que hemos añadido y voy a por un par de tevedores muy bien muy bien venga ¡Gracias! 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 Un plato hasta ahora casi desconocido O prácticamente... Hasta la semana pasada desconocido Están aquí para aprender Y le han dado un toque Curro con hojas de menta Menta y pimienta Ahora ya lo que toca es que lo prueben Y a ver qué tal os ha salido Venga a probarlo, vuestro primer ha bajado ¿Tú lo pruebas también? Tomás Si se mueren aquí Pues ya... Seguramente va a ser eso Tienes que confiar en vosotros Que está bien de sal Está todo bien Yo le doy mi punto Mi visto bueno ¿Qué nota le pones? Autocríticos, bueno Un notable Un notable alto Un 7,5 o 8 Tampoco hay que bajarlo Se puede mejorar siempre Evidentemente y por eso estáis aquí Para intentar mejorar Obviamente lo que pasa es que ahora ya todo el mundo sabe que Sabes hacer una bajado Entonces por ejemplo A Curro le va a pedir a la familia Venga la bajado este que hiciste en la tele Eso está claro Eso está claro Ahora ya no puedes poner excusas que no sabes hacerlo Sí, ya lo tocas de siempre Tiene muy buena pinta y muy buen color Se nota también el toque El color es por las patatas y los huevos Y está potente Y el chorizo también El chorizo picante Le da un chavo potente potente Plato típico de la Sierra Plato típico de invierno Y un plato contundente Esto sería ya prácticamente un plato único De aquí al postre Porque esto es un poco vasto Hablando de postre Para la próxima cita Pues igual nos puedes preparar algo de postre Como dices que es tu especialidad Es lo que a mi me gusta la verdad Si es lo suyo ¿Cuál sueles preparar? Pues un distinto tipo de brownie o pastel de berén por ejemplo Se me da bien Cualquier cosa con clara Las merengues O cualquier bizcocho Bueno Lo puedo hacer Decentemente Hombre este ha quedado bien también Ha quedado muy digno eh Muchas gracias El próximo entonces será un postre Si Si venís Yo espero hacer un postre Vendremos vendremos Vamos a venir aquí Iba a decir todos los días ¿no? No hombre Cada equis tiempo Vendría bueno Y que vayan rotando también los alumnos Para que no sean siempre los mismos Pero bueno Como dice Tomás Que su especialidad Es la repostería Ya si algún día me toca a mi Si algún día me toca a mi Haré un Brownie De dos chocolates De postre Apúntatelo Bueno pues Tomás Y Curro De Villamartín del Puerto Curro lo puede ver en su casa Tranquilamente a través de la TTT Sin ningún problema Y Tomás Como la TTT Lo que hace es que Tengamos una demarcación Que se llama Es decir no podamos ir más allá De nuestra zona Y nuestra zona en la sierra No podemos llegar al puerto Bueno podríamos Pero no denunciarían A través de la TTT No puede ser Entonces tiene la opción de internet Efectivamente a través de nuestra página en Facebook De nuestro canal en Youtube O nuestro Twitter Pues ahí encontrará los vídeos Y el vídeo suyo Y podrá compartirlo todas las veces que quiera Y a ver qué tal te ves Hombre A ver qué opinan La people La people De aquí a Masterchef Ya los veo Top Chef Top Chef Que Masterchef no se puede si tienes el título Vaya por Dios Bueno eso yo no lo sabía Top Chef Top Chef Top Chef Top Chef O de pinche de Arguiñano También no vale Bueno voy a probarlo ¿no? Voy a probarlo Tráeme un tenedor por favor Y luego voy a probar yo Voy a dar el veredicto aquí Y os vais a enterar Voy a hacer duro Vamos Bueno El abajado De Curro Y de Tomás Que yo voy a probar ahora Que los platos se te dan bien Curro Porque él dice que la repostería A mí me gusta más la carne Hacer cosas de carne Y eso sí ¿Tenés de casa o...? No, ahí de... Sí, me gusta la carrillada Y todas esas cosas Siempre En principio cuando empecé a cocinar Siempre empezaba a hacer con mi madre Carne en salsa y eso Y siempre me ponía yo Pero... Y la carrillada con lo buena que está ¿Y sueles cocinar mucho en casa o...? Sí, casi todos los fines de semana Me pongo a hacer cosas y eso Y bueno tener un cocinero en la cocina A ver qué tal Cuidado Efectivamente Cuidado porque cuando tengo el tenedor ya Esto es... No se puede... A ver si tenéis el aprobado Vale, a ver, a ver Espero Como experto en abajado Voy a probar con choricito Ahí Bueno, choricito un poquito... Sí, ¿no? Un poquito de espárrago Un poquito de todo, a ver El espárrago es bueno, ¿eh? Sí, hombre Chorizo picantito... Chorizo picantito, efectivamente Era lo siguiente que iba a decir... ¿Quién ha elegido el chorizo? El maestro El maestro El maestro Ahora hablaré Como pica Está... Está muy bueno Está muy bueno El pan... Lo he probado poco a ver De momento tienen aprobado Segundo... Segundo... Ahora... Muy bueno La verdad, muy bueno No puedo decir otra cosa Estaríamos orgullosos, entonces Tenéis que estarlo Como experto en cocina Os doy mi aprobado Muchas gracias Nos volveremos a ver Y ya espero ese postre tuyo A ver, que nos preparas para la próxima Ya queda... Firmado Queda firmado, digo Sí, sí, bueno, firmado de palabra Básicamente, bueno Pero está grabado, está grabado Filmado y firmado Había te digo firmado No, sí, sí Las dos Está grabado Y tenemos la prueba Para presentársela al juez En el caso de que te eches para atrás No, no, no Yo cumplo, cumplo Bueno, pues muchas gracias a los dos Escuela de Hostelería de Arcos Creado en medio de ciclo de cocina De Elías Alminares Hoy con Curro y con Tomás El abajado sin su plato Quienes serán los siguientes alumnos Y cuál será el plato Pues para eso tenéis que ver El Club de la Buena Gente Cada semana, cada 15 días Aparece un plato de estos chicos Bueno, pues nosotros vamos a continuar Con el programa en un momentito Y que bien sentado Navajao Con este tiempo, ¿verdad? Bueno, pues Si se os ha abierto el apetito Va siendo hora de cenar Y mientras Os dejo para que disfrutéis Con el programa que han preparado para hoy Noemí, Óscar y Cristóbal Los componentes de grada deportiva Mañana No, ni el viernes tampoco Mañana y el viernes Especiales del Club de la Buena Gente Bueno, especiales de carnaval en este caso No tendremos programa propiamente dicho Mañana miércoles El pregón de carnaval de Arcos de la Frontera Y el viernes Lo que ocurrió en la Plaza 1 de Mayo Desde las 4 de la tarde Hasta las 9 de la noche Que finalizó el acto En esa plaza, como digo Aquí en Bornos Pues todo eso lo podréis ver El viernes por la noche Resumiendo Arcos Pergón de Arcos Mañana miércoles Pergón de Bornos El viernes Así que muchas gracias Como siempre por la compañía Por la atención prestada Nos volveremos a ver muy pronto Será aquí En Canal Sierra de Cádiz Y en Andaluz Sierra Con el patrocinio de Motor Arcos Concesionario Renault Dacia Hasta la próxima Que seáis buenos No como yo Número ir Minworks Progediremos Gráficos Emporado Seis Disability